Noche Moscovita de sábado, con unas luces que cuelgan del techo, vamos a decirlo, en una de las calles principales para venir a conocer, a caminar, ir de bares, y ver cómo está la noche Moscovita animada en día de sábado. Voy buscando un bar mexicano, solo para ver qué tal es el ambiente mexicano en la capital rusa. ¡Vamos!